A continuación te mostramos algunas reglas a seguir para usarlas de manera correcta. Ya sean jeans o chinos, opta por usar pantalones ajustados. Recuerda que las botas de lluvia las encuentras en varios tamaños, por lo que si a ti no te gustan las altas, puedes elegirlas tipo botín. Pero también con estas debes usar pantalones muy ceñidos, quieres lucir elegante, debes combinar tus botas con un abrigo. Para un día o cita más casual, puedes combinar las botas con suéteres, chamarras de mezclilla o chaquetas. En camisas, abrigos o bufandas, las prendas con este estampado son un básico para combinar las botas de lluvia. Son una opción simple y segura si no tienes mucho tiempo o ganas de buscar con qué combinarlas. Entonces puedes elegir también una prenda con cuadros y tendrás un buen atuendo. Y una regla muy importante, siempre usa calcetines largos.